Bueno, muy bien, en este día miércoles tenemos invitados especiales que tienen una invitación para hacernos, ¿verdad? Bueno, primero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día, gracias a vos. No, por favor. Bueno, cuéntanos un poquito el motivo de su visita a nuestros estudios. Bueno, el motivo de la visita nuestra es por la peña que hemos organizado para el hogar del niño. Esto va a ser el día sábado 27 a las 21 horas, donde van a estar actuando el ballet de acá de Salto, de Miki Navarro, ballet Argentino Somos, de Ivón Bustos y el chico, no me acuerdo cómo se llama, sé que es día de apellido. El grupo La Pueblerina, que es de acá de Salto también, Nico Pavón de Salto, Gustavo Ragio de Dugan, y no va a estar Juanra y la Síncopa, por motivos de salud. Ok, perfecto. Entonces, esto se va a realizar sábado 27 de mayo, que 27 de mayo es ahora, este sábado, porque bueno, uno por ahí dice, bueno, falta porque tenemos un feriado un poquito largo, pero es ahora, ¿verdad, Coralia? Sí, sí, sí. Bueno, buenos días a toda la audiencia, gracias Eli por el espacio. Es este sábado, a las 21 horas, en la Asociación de Jubilados de Salto, a quien tengo que hacer un párrafo aparte para agradecer la gentileza que han tenido de prestarnos sus instalaciones. Vamos a estar, como siempre, con un esmerado servicio de cantina, que es algo que a nosotros nos destaca. Vamos a estar con choripanes, hamburguesas, unas ricas empanadas hechas por las chicas de la comisión. Y bueno, esta, fundamentalmente, esta Peña se hace por iniciativa de Héctor y de Miguel Darce. Estuvieron en su momento charlando conmigo, en su momento que no llegaban las becas. Y bueno, nos ofrecieron organizarnos esta Peña. Así que les agradezco de corazón, Héctor, como siempre le digo. Usted tiene mucha empatía por los niños y por la institución. Y sumarse a este camino que recorremos junto por los nenes de nuestro hogar. Bueno, qué interesante esto que estás recalcando, ¿no es cierto? Primero, dos cosas. Dijiste, bueno, un agradecimiento especial, obviamente, a la Asociación de Jubilados y Pensionados, que hay que decir que las instalaciones están muy lindas, son grandes, amplias, cómodas. Ellos hacen un gran esfuerzo también por mantener en condiciones ese lugar. Y bueno, y lo ofrecen, en este caso, para un evento solidario, como es los eventos que hace el Hogar del Niño. Y tiene un precio bastante accesible, digo, 800 pesos, considerando el momento inflacionario del país y cómo están las cosas, 800 pesos, bastante accesible. Sí, los chicos nos asesoraron, Héctor, bueno, es una anticipada de 800 pesos, hasta el día viernes van a estar a la venta, y después en puerta va a salir mil pesos. Claro, no tiene tanta diferencia tampoco, es algo, la verdad que, bueno, esperemos que realmente que mucha gente se acerque a pasarla bien, porque hay muchos artistas, ¿verdad, Héctor? Contanos un poquito de cuenta de los artistas. Sí, tenemos seis artistas. Muy bien. Va a haber seis artistas sobre escenario, aparte la gente que se va a arrimar a bailar. Obvio, que es para divertirse también, para pasarla bien. Y otra cosa que quiero aclarar también, yo voy a tener entradas anticipadas en la veterinaria del Dr. Gobato, en Alvear y Piedras. Perfecto, Alvear y Piedras. Hasta el sábado al mediodía voy a estar yo en la veterinaria y voy a tener entradas. Perfecto, perfecto. ¿Es el único medio donde podemos comprar tarjetas? No, en el hogar. En el hogar también, ya centralizamos toda la venta en el hogar también, o sea, teníamos los distintos miembros de comisión, pero ya a partir de hoy a la mañana ya están en el hogar. De última nos llaman, nos conocemos todos y se las acercamos a su domicilio, no hay ningún problema. La idea es que sea una gran fiesta esta peña, que pasemos un lindo momento, que nos reencontremos, que charlemos, que disfrutemos, como dice Héctor, quien quiera bailar, que baile. Así que se haga un clima bien familiar y nunca perdiendo el fin, que es la solidaridad. Exacto. Coralia, hablaste también de esto, de las becas que desde provincia llegan al hogar del niño, o deberían llegar. ¿Cómo estamos con eso actualmente? La pasamos mal. La pasamos mal. Yo estuve en distintos medios, me han llamado, porque estábamos allí por abril y no habíamos cobrado más becas desde diciembre. La verdad que fue algo bastante importante en este momento del país, donde la infracción no nos da crédito para nada. Bueno, me comuniqué con el señor intendente, me comuniqué, mandamos una carta al Consejo Deliberante para que todos supieran la situación que estábamos viviendo. Bueno, por suerte comenzó la rueda a moverse, depositaron enero, después febrero, y ahora llegó marzo. Seguimos atrasados. Pero esa desesperación de no saber cómo continuar allá por marzo, la verdad que fue muy difícil. Además, creo que estamos todos en las mismas condiciones. La comunidad nos sostiene por un montón de formas. Empresarios nos acercan. O sea, la comida, como siempre digo, está garantizada, pero nosotros tenemos nuestras obligaciones, como en una casa, ¿no?, donde tenemos las empleadas, las cuidadoras, que tienen que venir a trabajar todos los días y lo hacen con un amor y un compromiso por cada uno de los niños que viven en el hogar. Hay que pagarle el sueldo, hay que pagar los aportes. Entonces, bueno, la pasamos mal ahora ya al llegar las becas, pero lamentablemente podemos decir que las becas no se actualizaron. A eso se iba a preguntar, ¿están actualizadas con respecto a la inflación que se está atravesando actualmente en nuestro país? Porque esto hay que decirlo, digo, esto viene de provincia. O sea, el gobernador Axel Kicillof es el que tiene, el que está al mando de esta situación y el que tiene que corroborar mediante, no sé quién sea, el ente que sea, o enviar o tener al control este tipo de situaciones. ¿Cuántos niños hoy están en el hogar? 21. O sea, hay 21 criaturas que dependen no solamente de la buena voluntad de una comunidad, de una directora, de una comisión, pero sino también de que se cumpla con los decretos o con los reglamentos o con las leyes o con lo que tiene que garantizar el Estado para estas criaturas. Exactamente, sí. Eso es lo que a mí en su momento me entristeció. No soy de escribir en las redes sociales, no soy, no acostumbro, pero en un momento nos reunimos todas las instituciones que estábamos en las mismas condiciones y todas pusimos una plaquita en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, pidiendo que por favor revean, piensen que hay niños que necesitamos de ese ingreso. Las becas están con un valor del año pasado, o sea, teníamos la esperanza que cuando comenzara este nuevo año se incrementara un porcentaje. No hay ni mira, por lo menos no nos comunican nada, un silencio que duele. Aproximadamente, según una conferencia que se realizó hoy por la mañana, el número que tiran es que es de aproximadamente más de un millón de pesos que le estaría faltando a ustedes por mes. Si actualizaran el número de las becas de los alumnos, perdón, de los niños... Si nosotros hoy por hoy ganamos por, perdón, recibimos por cada niño 69 mil pesos, que no es una cifra que ustedes me dirán, con eso tenemos que hacer educación, salud, alimento, vestimenta, todo. Sí, médico, psicólogo, lo que necesite la criatura. Y como no quiero perder el espacio que era por la peña, pero ya que me diste esta oportunidad la voy a aprovechar, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos con niños con muchos problemas de psiquiatría. Tenemos criaturitas que vienen muy chiquitas con un comportamiento y una problemática que estamos haciéndolos atender afuera con especialistas infantos juveniles, con psicólogos en forma particular, permanentemente a pie de cañón están los psicólogos de la institución, con las crisis que les agarran a tres de las chiquitas que están bastante profundas. Y bueno, todo eso depende de las becas. Nosotros trabajamos, tenemos el estacionamiento, tenemos los socios solidarios. Bueno, ustedes conocen la comisión, no tengo por qué volver a decirlo, pero no bajamos los brazos ni nos quedamos esperando a que llegue una beca. Pero duele, como yo siempre digo, la indiferencia, el silencio de saber que los chicos, lo único que tienen es a nosotros. Y cuando decimos los derechos del niño, respetemos esto. A eso justamente quería ir, porque después los escuchamos, abanderados de la educación, de los derechos del niño, de las instituciones educativas, siguen hablando lamentablemente como fue la visita del gobernador a nuestra ciudad y habló, lo único que se centró su discurso fue prácticamente en la gestión anterior, la gestión anterior, la gestión anterior. Y realmente si hay algo que indigna y que nos tiene que indignar, y a mí personalmente peor, es cuando se meten con los niños, cuando no hay realmente una clara decisión de acompañar a los niños y de que lo que dicen en el relato, después se cumpla en la práctica. Realmente es lamentable, es lamentable que estemos casi a una semana de junio y tengamos que estar pidiendo, por favor, que el gobernador actualice los precios, equiparando obviamente con la inflación, y que no solamente actualice los precios, sino que pague lo de marzo. Marzo pagó. ¿Marzo pagó? Sí, sí, marzo se cobró ahora. Pero en marzo se cobró ahora en mayo. Sí. Igual veníamos atrasados, o sea, no le podemos agradecer algo que debería haber hecho en tiempo y forma. Mirá, yo creo que cada uno desde el lugar que está tiene que tener la responsabilidad de hacer las cosas como corresponden. Si vos estás al frente del lugar que está, tenés que ser conocedor de las causas de cada uno, de los chicos. Yo siempre digo que la niñez y el abuelo son los dos puntos principales. Porque son puntos vulnerables que hay que tener en cuenta. Vos lo criás con contención, con amor, con cuidado. Entonces va a ser un adolescente feliz. O sea, está bien que existan las instituciones, hogares, pero cuídenlo, cuíden las instituciones. Estamos haciendo un servicio social. Nuestra tarea hoy por hoy, el caminar todos los días. Esta noche tenemos una velada hermosa, que el padre Mingo también se unió a nosotros. Pero tal vez, exacto, pero tal vez, tal vez. Si él está en el lugar que tiene que estar. Claro, si el Estado respondiera como corresponde y en tiempo y forma, no se debería tener que hacer 800 peñas por año, 800 cenas por año. Que obviamente uno va a agradecer siempre de todo corazón la colaboración de la sociedad, de la comisión, de los artistas, de gente como él que, por ejemplo, se pone al hombro una peña folclórica. Pero esto no es para que nos sobrecaja. Porque si fuera para que nos sobrecaja en el hogar, sería genial. Nosotros estamos pensando ya en los aguinaldos. Los aguinaldos, porque por ser una institución privada, los sueldos, los aportes, todos los gastos salen de nuestros recursos. O sea, tenemos que generar los recursos, si no llegan, para que la gente esté paga y para nuestras obligaciones, tenerlas los proveedores, están todo el día. El hogar no debe un peso. Trabajamos para eso, porque nos hemos comprometido desde el lugar que estamos a llevar dignamente la vida de cada niño. Entonces, quien está a donde tiene que estar, en el organismo que tiene que estar, que se comprometa. Y no hablo de Salto, hablo de todos los hogares de la provincia. Y lamentablemente esto, tenemos que decirlo, que no solamente pasa con el hogar del niño, o como en todos los hogares del niño de la región o del país, sino que también pasa con los discapacitados, con los recortes en pañales, porque lo vivo de cerca, con los recortes en pañales todos los meses para discapacitados, en los recortes de traslado, en los recortes en medicina. O sea, eso está pasando, está pasando. Y tal vez hay gente que no lo sabe, porque no tiene alguien cerca, o alguien cerca, o un familiar, o alguien cerca que esté pasando esta situación. Entonces, por eso no lo saben. Pero eso está sucediendo, lamentablemente, y es un problema de coyuntura provincial. Porque por lo menos esto, lo que estamos hablando ahora, depende de lo provincial. Y la verdad, que lamentablemente, el gobernador Axel Kicillof no está respondiendo como debería responder, por lo menos en estas causas que son urgentes. No son causas para esperar, que podemos esperar seis meses, dos meses, cuatro meses. Son causas urgentes y que hay que responder en tiempo y forma. Es lamentable que esté sucediendo esto realmente. Y que jueguen con los derechos del niño, o con los derechos de adolescentes, de adultos, o de quienes tengan algún tipo de discapacidad, que necesiten realmente, en este caso, el apoyo y el acompañamiento del Estado. Así que, bueno, lamentamos realmente esta situación. Vimos que en un momento el Intendente Ricardo Alessandro donó su aumento. Sí, 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 parte, dona, dona, todos los meses. Bueno, yo al primero que llamé fue a él. Claro. Él, como se lo dije, más allá de que él, como Intendente, sabe la problemática de la institución, porque la conoce, lo llamé por teléfono y le dije, mirá, no están llegando las becas. Claro. Nos está pasando esto, a ver qué puerta podemos golpear. Así lo hice con los señores concejales también, que estén en conocimiento. Muchos se acercaron a la institución. Tuvimos, que a mí me encanta que vengan, ojalá vinieran sin tener esta problemática, que vengan a visitar el hogar, que vengan a conocerlo. Es un hogar de puertas abiertas. Y, bueno, en su momento, algunos de los concejales hicieron donaciones de sus ingresos. Otros nos escucharon, buscaron una solución arriba para conseguir alguna beca, algún subsidio. O sea, se pusieron en contacto. Sí, 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 hubo hoy una comunicación y un interés. Sí. Y también, por supuesto, el Intendente, que me llamó para decirnos que, a partir del mes pasado, él dona parte de su dieta para sobrellevar este momento. Así que, bueno, vuelvo a repetir, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados, ni nos ponemos, como dice Analia, son palabras de Ana, a esperar con la mano que nos traiga. No, no, eso está claro, eso se nota. Trabajamos y le demostramos a los chicos que hay otra manera de vivir. ¿Quiénes tendrían que estar al lado nuestro? Es una lástima que muchos no estén. Pero, bueno, seguimos adelante. Nuestra comunidad, personas como Héctor Queiroz, o como la comunidad de GAN, que Mariana Barrera va a venir a hacer la locución. Gente que el mismo Héctor convocó y se suman. Y se suman de manera desinteresada, totalmente. La asociación. Juan Pique, lo llamé, que le tengo que hacer el agradecimiento, y todas las molestias de Juan Pina Barrini, que son unos amores de esos chicos, me asesoraron, me ayudaron para ver cómo hacíamos. Y todos se suman, porque siempre ponemos que la función es para ellos, para que ellos tengan una calidad de vida mejor. Excelente. Y en un año muy especial, porque el hogar cumple 60 años. El hogar está de festejo el hogar, así me gusta. La cena va a ser el gran homenajeado del hogar en agosto. Ya los vamos a juntar en conferencia para contar todo lo que tenemos pensado. Me encanta, me encanta. Bueno, reiteramos entonces último, porque se nos va el tiempo. Vamos a invitar a todos, se tienen que asistir todos a la gran peña folclónica. Héctor, es tuyo entonces. Dale. Bueno, los esperamos el sábado 21, el sábado 27, perdón, 21 horas, ahí van a delitar de una hermosa peña, de una muy buena choripana, empanada. Y permíteme que dé un agradecimiento a todas las personas que colaboraron con esto. Exacto. Que son muchos. Que son muchos, siempre. Sí. No nos nombramos porque alguno nos va a quedar sin nombrar. Pero sabemos que siempre la comunidad de Salto enseguida reacciona ante estas situaciones y la verdad que les agradecemos de todo corazón a los que colaboran desde hace años, a los que se suman, a los que año tras año se van sumando. El lugar del niño, el taller protegido, son lugares que queremos muchísimo, que apreciamos y que obviamente les deseamos lo mejor y que ojalá se pueda regularizar lo que se tenga que regularizar para que se respeten los derechos de los niños. Vamos ahora, bueno, están todos invitados entonces, reitero, Gran Peña Folclórica, sábado 27 de mayo, 21 horas, en la Asociación de Jubilados y Pensionados de Salto. Ya saben, pueden adquirir su tarjeta anticipada. ¿Dónde, Héctor? En Veterinaria Buenar, Alvear y Piedra. En Alvear y Piedra, perfecto. Y si no, obviamente en el hogar del niño o con cualquier miembro de su comisión. Muy bien. Bueno, gente, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.